Aprendí a ser guerrillero desde, le ve por la magisterio Y fue creciendo y se puso a tirar, en el tornado lo dejan pasar Al tirar y patrullar, listo pa' avionar en cualquier lugar Puro pa' adelante, y lentar, para el chorro y balán, y el chapo de mar Yo fui el elegante Aprendí a ser guerrillero desde, le ve por la magisterio Y fue creciendo y se puso a tirar, en el tornado lo dejan pasar Al tirar y patrullar, listo pa' avionar en cualquier lugar Puro pa' adelante, y lentar, para el chorro y balán, y el chapo de mar Yo fui el elegante Rata hubiera piloteando terreno, viéndolos, vieron guachos Así empezó a tirar persecución, le piso la caja y la ambel del terror Guamuchis presenció, lo que aconteció, el carro quedó, todo balaseado Le ocurrió, y así la libró, nada les pasó Salieron intactos, mocorito transitando por la rosca y por Guadiraguato En la mochila, mire, en mi final, caí los del anclino, empecé a bregar Dijo el señor boom man, vamos a escapar, vaya genial, yo aquí los distraigo Ay, boom man, les voy a atorar, el oro y el ray Cayeron peleando, a comprar buen amigo y de los palmas con Paco lo chido Adiós al chicho y también son, los veo hablando de aquí yo estoy Fue mucha diversión, a Villa el millón, siempre fue de acción Y el neto lo sabe, caigo el rey, caigo al becerrón Fue mi adoración, yo fui el elegante Fue mi adoración, yo fui el elegante